Hola y bienvenidos. Hoy la lección va a ser acerca de resolver ecuaciones y va a ser la parte 1. Y el objetivo es para resolver ecuaciones siguiendo los 5 pasos de resolver ecuaciones. Esos 5 pasos son eliminar paréntesis, juntar términos semejantes, mover los números, juntar términos semejantes de nuevo y después dividir ambos lados. Vamos a hacer dos ejemplos para demostrar cómo seguir esos pasos y resolver ecuaciones. La palabra ecuación viene de la palabra igual, pues que hasta ahorita hemos hecho expresiones, hemos simplificado expresiones que no tenían signo de igual. Pero hoy vamos a hacer ecuaciones que tienen signo de igual. Entonces para resolver una ecuación, primero vamos a poner una frontera abajo del signo de igual que va a dividir la ecuación en dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho. Y de ahí vamos a empezar con el primero paso que es eliminar paréntesis. Entonces vamos a tomar el número que está afuera y vamos a multiplicar por cada número que está dentro del paréntesis. Entonces aquí tenemos varios números que multiplicar. Por favor recuerden utilizar su calculadora para certificar de sus signos. Ok, vamos a hacer 6 por 3x da 18x. 6 por negativo 5 nos da negativo 30. Negativo 1 por 2 nos da negativo 2x. Negativo 1 por 8 nos da negativo 8. Ponemos el signo de igual, bajo de la frontera. Y multiplicamos del otro lado. 8 por 3, 24x. 8 por 5 da 40. Negativo 5 por 2 nos da negativo 10x. Y negativo 5 por 6 nos da negativo 30. Entonces ahí hemos hecho el primero paso que es eliminar paréntesis. Ahora vamos a juntar términos en cada lado de la ecuación. De este lado de la ecuación tenemos 18x que se junta con el 2x. Y de ahí tenemos negativo 30 que se junta con negativo 8. Del otro lado de la ecuación tenemos el 24 que se va a poder juntar con negativo 10. Y el 40 va a poder juntar con el 30. Entonces tú ves, subrayer los números que voy a juntar. Y ahora entonces vamos a hacer los cálculos. Que sería 18 menos 2 da 16x. Negativo 30 menos 8 nos da negativo 38. Recuerden que usted tiene una calculadora que te puede ayudar a hacer estos cálculos. 24 menos 10 nos da 14x. Y 40 menos 30 nos da positivo 10. Entonces ya terminamos el segundo paso. Y ahora estamos listos para el tercero paso que es mover los números. ¿Qué significa eso? En esta etapa del problema queremos mover los números de tal manera que de este lado están todos los números con x. Y del lado derecho están todos los números sin x. Para hacer eso vamos a arreglar los números. Entonces analicemos cada número uno por vez. 16x tiene x. Entonces voy a bajarlo pues que este es el lado de números con x. Y el 38 tenemos que moverlo para el otro lado pues que no tiene x. Y hay una regla muy importante que tiene que recordar. Cuando tú cambias un número de un lado de la ecuación al otro lado de la ecuación. Hay que cambiar el signo. La regla es muy sencilla. Cambia lado, cambia signo. Entonces como vamos a cambiar el 38 para el otro lado. Y el 38 es negativo. Pasa a ser positivo. Muy bien. Ahora vamos al siguiente número que es 14x. 14x también tiene que mover. Pero de esta vez para el otro lado izquierdo. Y como el 14 es positivo. Pasa para acá negativo. Cambia lado, cambia signo. Y ahí el último número es 10. 10 no tiene x. Entonces está en el lugar correcto. Entonces solamente lo bajamos. Y observe que pasó. Al mover los números, obtuvimos todos los números con x de este lado. Y números sin x del otro lado. Y eso es exactamente lo que queríamos hacer. Ahora vamos a hacer el cuarto paso que es combine like terms. Juntar términos semejantes. Vamos a juntar 16 menos 14 nos da 2x. Y 38 más 10 nos da 48. Perfecto. Ahora vamos al siguiente paso que es dividir ambos lados por el número que está al lado de la x. Entonces vamos a dividir ambos lados por el número 2. Entonces 2 entre 2. Dicimos que 2 se cancela. Pues que 2 entre 2 es 1. Como no hay espacio aquí, voy a escribir aquí al lado. Entonces el 2 se cancela y la x está solita. Y 48 entre 2 nos da 24. Y ahí está nuestra respuesta. Nosotros hemos seguido los 5 pasos y logramos resolver la ecuación. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Ok? Se necesita parar para copiar. Puede parar. Y de ahí continúe cuando está listo. Entonces vamos al segundo ejemplo. La primera cosa que voy a hacer, voy a hacer la frontera. ¿Ok? Eso me ayuda a recordar que tengo dos lados de la ecuación. ¿Ok? Y ahora voy a tomar el primer paso que es eliminar paréntesis. Voy a multiplicar los números que están afuera. Con cada número que está dentro del paréntesis. Perfecto. Entonces 2 por 1x nos da 2x. 2 por 3 nos da 6. 3 por 2x nos da 6x. Y 3 por 6 nos da 18. Perfecto. Ponemos un segundo igual. 4 por 2 nos da 8x. 4 por 2 también nos da positivo 8. 2 por 2x nos da 4x. Y 2 por negativo 4 nos da negativo 8. Entonces a tomar el primero paso. Ya eliminamos todos los paréntesis. Y ahora vamos a tomar el segundo paso que es juntar términos. Vamos a juntar el 2 con el 6 y el 6 con el 18. Del otro lado vamos a juntar el 8x con el 4x. Y vamos a juntar el 8 con negativo 8. Entonces ahí estamos todos subrayados. 2 más 6 son 8x. Y 6 más 18 son 24. Y del otro lado vamos a juntar el 8 con el 4 que nos da 12x. Y de ahí vamos a juntar 8 menos 8 que nos da 0. Entonces decimos que se cancela. No necesito escribir el 0 pues que tenemos otro número que es 12x. Pero si no hubiera otro número entonces ahí sí escribiríamos el 0. Ok. Estamos listos para el tercero paso que es mover los números. Entonces tú ven aquí y preguntas si lo muevo o lo bajo. Como tiene x lo bajamos. De ahí vamos al siguiente número. Lo movemos o lo bajamos. Bueno, no tiene x entonces movemos y va a pasar por otro lado negativo 24. Ahora el 12. 12 tiene x entonces aquí por otro lado. Y también va a cambiar signo que va a ser negativo 12x. Entonces ahí movemos los números y vemos que de este lado tenemos los números con x y números en x en el otro. Ahora vamos a juntar términos que es el cuarto paso. Y 8 menos 12 es 4x. Igual a, bajamos el negativo 24. Y de ahí tenemos esto. Y ahora vamos a tomar el último paso que es dividir ambos lados por el número pegado con la x. Que en este caso es negativo 4. Y el 4 se cancela. El negativo se cancela. Y la x está solita. Y negativo 24 tiene, negativo 4 es positivo 6. Y ahí está la respuesta a nuestra ecuación. Ok, muy bien. Ahora lo que quiero que hagas es que pare el video y entente los dos problemas de práctica que están en sus notas. Una vez que lo lograse las respuestas, prende el video para chequear su respuesta. Muy bien, vamos a chequear sus respuestas. Entonces aquí está el primer problema de práctica. Por favor, chequea sus respuestas. Si es necesario, pare el video para chequear completamente su problema. Muy bien, vamos a la letra B. Y aquí está la letra B. De nuevo, si es necesario, pare el video para chequear todo su problema. Y cuando esté listo, prende el video para continuar. Muy bien, entonces esto concluye las notas del día de hoy acerca de resolver ecuaciones. Aprendimos que para resolver ecuaciones tenemos cinco pasos que son estos. Primero, eliminar paréntesis. Segundo, juntar términos. Tercero, mover los números. Cuarto, juntar términos de nuevo. Y quinto, dividir ambos lados. Si tú siguieses cinco pasos, siempre va a estar bien y va a lograr la respuesta correcta. Tome mucho cuidado con sus signos al multiplicar y al sumar y restar. ¿Ok? Por eso utilice la calculadora para certificar todos sus números. Espero que este video le haya ayudado. Gracias por su tiempo y tenga un buen día. Bye, bye.